jajaja ¿Quieres jugar cabras? ¿Quieres? Quiero ver los jugar cabras ¿Me quieres jugar cabras o no? Me da miedo Es como un juego furry Ah entonces sí ¿Puedes ser un animal? A lo mejor eres goatkin en realidad ¿Cómo sabe? A lo mejor descubrí que mi verdadera por tanto es un goat Sí Hay otro Pobre perro, me da lástima No me das ¿Puedo agarrar a Jorjito? ¿Jorjito? ¿Puedo jugar con él? Sí Oh shit, quídate dinosaurio Como la imagen es... También es como un velociraptor pero así más grande y está agarrando a un perro eso por atrás y dice déjese querer ¿Qué? ¿Qué? No, bitch El papá de Apple ya que es Armando Manzanero ¿Qué? 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 El papá de Apple ya que es Armando Manzanero ¿Qué imbéciles? Pero así un pony, así un pony Y son primos de Monika Naranjo Y son primos de Monika Naranjo Sí, es una torre en Sudáfrica que hay cabras que viven ahí Interesante cuéntame Sí Cuéntamelo todo Es que alguien puso un post en 4chan en Fit Ajá Y decía como que ¿Qué prefieres? Deseo un blowjob de la chica de tus sueños o un día En Go Tower Sí, un día O sea, convertirte en cabra un día y pasarlo en Go Tower En la Go Tower Deseo que Go Tower a huevo Deseo que nomás un día no mames No, prefiero convertirme en una cabra y recibir un blowjob en Go Tower Deseo que Go Tower, Go Tower Deseo que Go Tower cien veces más que el sexo They're singing The Lost Ramp Deseo que Pilar Oh, no Nah No, no No, no No, no No ciones Ca parti Enfоло H дост Regia